Hola que tal amigos, bienvenidos a la doceava parte de Naruto Revolution, acabamos de chingar a estos viejos y vamos a buscar a Mekita Naruto, voy a guardar aquí que creo que algo bueno se avecina será por allá o por acá creo que es por acá o por acá no, ahí está cerrado interesante este pedo será por aquí no, no es por aquí ahí está el punto rojo, ni viendo wey, que pedo hace un Menejinata conmigo tantos madriados, lo hemos encontrado pero es tan fuerte así el consentimiento está el compañero de D.P.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O magnetic control tan cerrados en teoría o puedes oírme verdad no permitas que te gane este tipo sal no vas a permitir las cosas que aún así es inútil como he dicho yo tengo el control absoluto si se sirvió naruto señorita y nada huir es muy fuerte ambos corre y peligro vamos a salvarte meca naruto ahora o mayo a tascar es taino no 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 Entonces... ¡Somara! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Pelea, pelea, pelea! Vamos a matar a Merkita Le cambia la numeración cuando está bravo, ¿si se fijan? 99999 Modo Kyuhi se llama ¡Vamos! ¡Sentou Kashi! Y me la efecto bonito ¡Ayúdame! ¡Tengo muchos que hacer! Si pudiera hacer el modo de despertar, pero no, no puedo ¡Ayuda Megina! ¡Suscríbete al final! 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 ¡Tu madre de calzones, güey! ¡Vas a morir güey! Naruto es la osca golpeadora ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al final! ¡Toma! ¡No que no! ¡Te morites! Quiero ver los gameplays de otros más a ver cuando jueguen eso ¡Gracias! ¿Qué? ¡No, no! ¡Hum! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Eres uno, estos! ¿M? ¿Qué es? ¿Qué fue? ¿Está listo? ¿Están fuera? ¡Hinata! ¿Qué haces? ¿T-¿Cómo te llamas? Se considera un grupo enorme de niños, vienen hasta destruir a Mechka ¡No te da smartphone! No, no, no... No, 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 no... Me van a ayudar. ¿Por qué? No hay nada más, ¿verdad? ¿Te ayudan a ayudar? No hay nada más. ¿Hinata le suplico? ¿Hinata? Sí, hay que darle las gracias. Poco a poco ganándose su corazón. ¡Esto es verdad! ¡Huy todos! No sé, no hay tiempo que midi. ¡Puede! Ahora, lo que haría que hacer es simplemente dos buenas de nosotros. ¡Tengo que hacer todo esto! Sin embargo, nos permita hacer delante deinação fuera de las muertes. Además, Naruto y Hinata. Ni a ustedes... Pero... ¿Pero cómo huy? Lo que te puse un informe de los videos más de cinco 大 y un artículo, que es esto para caer el maestro. ¡Para usar el piso de Ino y conectarse a esos menores a nivel! ¡Ah, que bueno que sacarle la piedrita de eso! Pero... esto es el enemigo. El corazón es el objetivo de tener el corazón. El corazón es el mecha. Y el corazón es el espíritu. Si, eso es lo que pasa. El corazón es el mecha. El corazón es el corazón... ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¡Nino! ¡Vacate! ¿Tienes preparación? ¡Vamos! ¡Pero conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¡Sin Kensouna Jutsu! Va a pasar la mente de... de la mecha a Naruto y así. ¡Oh! ¡Sin Kensouna Jutsou! ¡Rato, Nagkata! Estamos dentro de Mequito. ¡Que ped Indonesia! ¡Vamos a pelear contra el mostróoon! ¡Congo! ¡Athan que ya está conseguida, en vermcadillas! Puede... lanehmenza ha logrado. Iqn Kisijori! Puede que ya está en laámb Rolla. Aquí está... ¿Ese también? ¿Estás bien? ¿Cierto? ¿De qué quieres ir aquí? ¿Por qué no estás aquí? Nosotros... Queremos poder ayudarles a ti. Me gustaría ser bien. Por eso... Es muy feliz, pero... Pero... Es危anosa. Ahora, tú eres el de... Es por eso... Me han venido a matar a ti. ¿Eso? Sí, es lo que dice Naruto. Pero... Eso es peligroso. ¿Tienes que confieres a mí? Sí, estoy confiando. Pero... Él está siendo más fuerte. ¡Vamos! Lo que dice normal es que es verdad que no soy un enemigo. Ya se viene lo bueno ¿Qué les dije? ¡El robotote! ¡Es enorme! No esperaba que encontraras aquí Estúpido En modo normal me impide mostrar mi verdadero poder ¡No es verdad! ¡Solverá su poder! ¡Soltará todo su poder! ¡Presiento que Naruto se va a transformar en Kurama! ¡No sé! ¡Lo presiento! ¡Solverá que Naruto se va a transformar en Kurama! ¡No te lo dices! ¡No te lo dices! ¡No te lo dices! ¡Naruto! ¡No te lo dices! ¡Solverá más! ¡No te lo dices! ¡No te lo dices! No tendrás que volver a sufrir Bonitas palabras de Naruto ¡Bajosa del hombre! Por aquí... ¿no nos está pensando en qué sabrás por este hombre va a volver? No too mycket ¿Y menos? ¡яхUKIT You been queste! En cuanto a los magos, se dejes realmente iban, será fuerte. ¿De acuerdo? Si miden para salvaros mas enemigos, Ni siquiera lo cuesta las組GANITUAL! Ni siquiera lo maniere alleencht teasing, siquiera lo manquibil Sean sinتى. No hay que meter a lo que no es!!! ¡No lo juro! ¡Losemio! No es el que van a morir. El enemigo que solo está haciendo, solo está en el capper de la mamarita. ¡¿Pero por qué no estarás como laベalita para así? ¿Estas en el capper? ¿Pero qué miras? El adulto que conozco está en mi lado, preparado para luchar. ¡Kissama! Me, también, tengo el mismo nombre. No me voy a llevar a ti solo. ¡Heh! De acuerdo a eso, no tienes la capacidad, ¿no? Ha, ha, ha. La, 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 la. ¡Soye, la, 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 la. No, ya estoy iré a todos. ¡Kissama! ¿Qué les dije? Lo sentía. y no lo había visto nunca me quita naruto si es lo que me gusta cuando lo pegas como como se hace como un cierre buena pues también me voy a despertar no te preocupes es muy chingón también hace combo gracias oh no ayúdame ok vamos kurama es todo es igual a ver o kurama contra falco wow que perro que perro ayúdame niño ya perdido esa formación tan pronto uuuu esta durante duro wey no 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 todavía puedes despertar de nuevo no todavía no lo matamos no que no esto es el fin ahora naruto meca es libre esperamos que ya haya terminado no 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 hemos ganado les dije cabrones Pues creelo que si Autodestrucción Otra mamada Autodestrucción Me lo imaginé Pobrecito Todos lados lo matan Pobrecito Los niños Los niños ¡No, no, no! No lo imagino. Si lo que se puede hacer es que la herramienta se libera, ya se puede... ¡¿Listo?! ¡¿Dónde?! ¡¿Puedes dejarlo?! ¡¿Puedo! 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 ¿Qué? ¿Qué haces? Quizás este... el arma que se pierde. ¡¿Puedes?! ¡¿Esto?! ¡Naruto! ¡Hinata-san! ¡Oy! ¡Nanでも ee! ¡Sasa do方法o教ero! ¡Pobrecito! ¡Honttou ni方法o ga nae nda! ¿Uniw?! ¡Hinata-san! 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 ¡Oh, no! ¡Heh! Hey, ¿qué es lo que pasa con eso? Mecanaluto, ya se ha cambiado. ¿Puedo hacer un arma de desigualdad? ¿Puedo hacer un arma de desigualdad? Sí, ya no se puede hacer un arma de desigualdad. ¿Puedo hacer un arma de desigualdad? Debe haber de alguna manera, no sean putos. ¿Puedo hacer un arma de desigualdad? ¿Puedo hacer un arma de desigualdad? ¡Naruto! ¿Es triste que tú también? Si no puedes hacer un arma de desigualdad, no hay nada que nos hagan. ¿Puedo hacer un arma de desigualdad? Pero... ¡Es así! ¡Puedo hacer un arma de desigualdad! ¡No puedo hacer un arma de desigualdad! ¡Puedo hacer un arma de desigualdad! ¡Puedo hacer un arma de desigualdad! ¡Puedo ir a desigualdad! ¡Hinata-san! ¡Gracias! ¡Hecha conozca! ¡J 1995! ¡Gracias! ¡J During una bestia condición, por fin the dominio. ¡Gracias! ¡No escén la pena! Maruto va a hacer algo yo sé ¿Qué pasa? Somos nakamas pues, me quita No se mueve, no se mueve No se mueve No se mueve Ahora sí Siempre se mueve Se ve bien chingón los gráficos Pobrecito me quitan, el anime lo matan No se mueve Ya se mueve Ya se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Si Se mueve Se mueve Se mueve ¡Suscríbete al canal! 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 Siempre estuvo Hinata a un lado de Naruto y todo el pedazo, pero estuvo chido. Te están peleando Hinata. No se ve nada. Ya va a un lado de Naruto siempre y ya no va atrás. Qué casualidad. Todos van adelante y Hinata y Naruto van juntos. No se fijan en algo. No, no es nada. Solo quería decirte. No, no es nada. Somos amigos. Qué bonito, me gustó mucho esta historia. Me reí, me emocione. Lloré. Y de todo tuvo fin. No sé si va a haber más amigos. No sé si esto va a ser el final. Naruto Mecha. He obtenido. El muñequito también. Mi primer amigo he conseguido. ¿Es platino? Se ve que sí. O plata. No sé. No sé si haya terminado ya. Pero si fue así. Ya no subiré videos de la historia, sino peleas. Pero todos modos estén atentos. Yo creo que todavía no termina. Hay algo más ahí. Porque falta desbloquear todos los personajes. No entiendo por qué. Debe haber algo más que hacer. Nos vemos amigos. No olviden dejar su like. Compartir el video. Muchas gracias por estar viendo esto conmigo. Nos vemos. Hasta la próxima. Namaste.